Primero preguntarte cómo están desde lo físico, ¿no? Después de tan poco tiempo de recuperación de un partido a otro. Bien, bien. Físicamente bien. Hicimos una semana cortita, pero bastante buena. Y bueno, algunas molestias normales que tienen los jugadores después de los partidos. Pero en general no hay mayores problemas. ¿Te quedaste con bronca de no haberse traído nada de caballito? Sí, sí. Nos costó a lo mejor el primer tiempo, que por ahí sufrimos un poquito. Después que pasamos a ganar el partido, cuando nos empataron tuvieron un rato ellos, que no estuvieron ahí, cruzaron dos o tres pelotas. Faltó un poquito más de solidez en el medio. Pero después del segundo tiempo mejoramos y creo que fue uno de los partidos que más circulamos la pelota. Por ahí no estuvimos fino en la última parte, ¿no? Porque tuvimos situaciones para empatarlo el partido y la idea era ganarlo. Pero bueno, estamos tratando de mejorar algunas cosas, de ser un poquito más sólidos defensivamente. En la búsqueda de todo esto tenés competencia permanente y eso es muy bueno. ¿Es una cosa que te preocupa, Lito? ¿Te gustaría por ahí terminar un partido con el arco en cero? No, no, mientras tengamos respuesta sabemos que el hecho de ir a buscar por ahí te puede marcar. Pero por ejemplo el partido con Brom, salvo la primera cuadra que fue una distracción de Ezequiel que se le escapó Zaragoza, que tiraba en el centro, que podía haber sido gol. Después el gol fue de una pelota parada y no tuvimos tanto sobresalto. Bueno, con Lanús fue más difícil que al último tuvimos que meter una línea de cinco porque yo no había metido los delanteros y te generan. Pero bueno, lo hemos defendido a la mayoría de los partidos bastante bien. Sí, sería lo ideal por ahí tener y ser más fuerte y mantener. Pero si por ahí no hacen un gol y hacemos tres, me voy contento igual. Así que en la búsqueda está del día a día de tratar y seguir buscando mejorar. ¿Y en esa búsqueda, Lito, existe la posibilidad de una variante del dibujo táctico? ¿O pensás que es más que nada una cuestión de funcionamiento, de conocimiento de los jugadores, de crecimiento individual para buscar esa solidez defensiva? Y un poco de todo. El tema de... Nosotros lo entrenamos bastante. El hecho de cambiar por ahí, de pasar a jugar con una línea de cinco, o como le quieran llamar, de tres, para tener más protagonismo por los costados. Acá, fundamentalmente, de local. Y encontrar uno más en el medio que tenga juego. Por ahí con el 4-4-2 es un equipo más vertical, o que a nosotros nos cuesta más porque se nos cierran y es difícil a veces, si no es con una pelota rápida o una pelota que el flaco pueda bajar, abrirlo en los partidos. En eso estamos, en eso estamos, de ir viendo y en la búsqueda de tener un conductor, de que tengamos mejor juego en el medio, de asociarnos un poco mejor. Ahí estamos. Así que, por ahí, dentro del mismo partido, podemos tener cambio de sistema, que no cambia mucho, pero por ahí son algunos jugadores 20 metros más adelante o tener uno que juegue por adentro. Esa es un poco la idea. ¿Cómo está hoy por hoy, o cómo lo notás, Lito, a Emiliano Romero? Y bien, Emiliano viene con un arrastre de su lesión y la verdad que él se apuró para volver. Eso le trajo algunos problemas, porque el otro día tenía una pequeña molestia y se sentía incómodo y él mismo no se sentía del todo bien porque no había hecho una semana regular. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, está bien. Así que mañana lo vamos a tener, por suerte. Bueno, hablamos con los médicos, está bien. Eso se recuperó bastante bien. ¿Tenés dudas con Enzo Copetti para mañana todavía? No, vamos a ver mañana. Sí, mañana vemos. Hoy tenemos todo el día para descansar y ver y por ahí podamos llegar a tener alguna variante. Ver. Ya lo hemos charlado con los pibes, hemos visto algunas cosas, pero no va a cambiar mucho. No, nuestro equipo no cambia. Tenemos un gran misterio. Y Enzo Galli, ¿cómo está? Muy bien. Porque estuvo un poco flojo el tema de la lumbar, el cuadro ripal. ¿Cómo está él? Sí, no, está bien, está bien. Está muy bien. Mañana también puede tener chance. Está muy bien, está rápido. Gracias a Dios lo recuperamos bien. Es un aporte muy importante para nosotros, igual que Marquito, Bornino, que ya gracias a Dios hizo... Mirá lo que decimos, ¿no? Gracias a Dios hizo dos semanas seguidas sin molestias, sin nada. Así que ese va a ser un buen refuerzo para nosotros. ¿Cómo lo viste a Salazar en esa posición, Lito? Y te consulto porque, bueno, estuvieron hablando un rato largo con él. No, bien. Lo que pasa es que, bueno, lo adaptamos un poco, ¿no? A la posición que hacía mucho que no jugaba porque los últimos juegos en San Lorenzo lo había hecho de central. Bueno, le pedimos que nos dé una mano, la falta de Lucas. Y, bueno, eso también nos lleva también a ver la posibilidad de jugar también con tres. Eso nos da una buena alternativa. Así que, dentro de todo, cumplió. Le costó por ahí en los costados. Se cerró a veces demasiado por la tendencia que tiene él de jugar de central. Pero, bueno, quedamos conformes. Estábamos charlando recién y la verdad que tiene muchas ganas. Es muy importante. ¿Para jugar mañana de arranque tenés pensado por ahí la línea de tres o de cinco o es que se puede dar en algún momento del partido? No, no, mañana vamos a arrancar con un 4-4-2 y en el mismo partido lo podemos... Vamos a ver cómo vienen ellos, ¿no? Porque estamos viendo que por ahí tenían uno de baja y en el medio van a poner otro. Así que, un poco también en eso nos manejamos. ¿Qué viste de Chicago? ¿Qué vieron de Chicago? Un equipo que no la han convertido ha ganado todos los partidos que jugó. ¿Qué pudieron ver? Que es duro que un equipo que se repliega bien, es fuerte, es un equipo fuerte, tiene por ahí velocidad en uno de los costados, pero uno de esos creo que no viene. Y bueno, Sánchez Sotelo, que es un muy buen delantero, ha jugado en la categoría superior, y Movedizo. Son como todos los equipos, parejo, duro. Por ahí uno de los que tiene más tendencia a jugar es el otro día de Ferro, que intenta mucho más, es parecido a Lanús. El otro día, y esos equipos a nosotros también nos caen bien. Acá se hace diferente, porque es mucho más compactado todo, es mucho más apretado, se lucha mal, la pelota va mucho por arriba, se hace difícil. Por eso estamos en la búsqueda, más allá de que hemos conseguido por ahí regularidad acá de local, que hemos podido hacer, no sé si buenos partidos, pero con el resultado, hacerlo un poco más fuerte, que era lo que buscábamos. Así que, y en la búsqueda de seguir consiguiendo resultados acá, mejorar el funcionamiento en general. Se vienen partidos el martes contra Sarmiento, después del viaje, el partido con Madrid. ¿Tenés pensado rotar algo el equipo, o ir viendo de acuerdo a cómo estén los muchachos? Sí, un poco eso, a ver cómo están y cómo llegan, seguramente hay un desgaste importante, pero va a haber viajes de por medio, y este partido va a ser muy exigente, y el de la Copa también, y después tenemos ese viaje que es muy largo, así que ahí en la búsqueda estaremos, ojalá que estén todos sanos, que es lo que uno quiere, que no haya lesiones, y después, bueno, ver, tenemos un plantel bastante parejo, y veremos en los partidos, a ver si tenemos que meter alguna variante. Gracias.